de la mañana con 30 minutos y la temperatura en este momento un ambiente fresco, 17 grados aquí en la Ciudad de México. Esperamos una jornada con condiciones pues muy favorables, muy agradables para disfrutar de este fin de semana. Si acaso la presencia de algunos chubascos muy aislados no se descarta hacia zonas montañosas de la parte central del país. Lo vamos a ver a detalle aquí en la Ciudad de México un poquito más adelante. Por lo pronto le quiero comentar que hoy gran parte del país de nuevo se mantiene con altas temperaturas y es que bueno las condiciones son estables salvo en el noreste en donde el paso de un débil frente frío ha estado generando un cielo mayormente nublado interactuando con la humedad del Golfo de México. Bueno, se han estado reportando algunas precipitaciones. Esto ha estado afectando el noreste. Hablamos de el estado de Nuevo León, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey en donde hoy la presencia de lluvia, bueno, va a estar reportándose. Igual así el estado de Coahuilas y el estado de Tamaulipas también se esperan algunas precipitaciones. Posteriormente, este débil sistema también va a estar afectando el oriente del territorio nacional. Hacia la parte central medio nublado con algunos chubascos aislados, el ambiente cálido. Sin embargo, por la tarde hacia la parte occidente del país el calor a la orden del día en las playas allá en el sur del territorio nacional. Acapulco y Huatulco, desde los 31 hasta los 35, abundante sol, mucho calor en el sureste, algunos chubascos muy aislados, pero con temperaturas que no tienen ningún cambio. Le comentaba que en el país las condiciones son estables, la ausencia de nubosidad en el noroeste, en gran parte del norte hacia el sur, mientras que la corriente en chorro genera nubosidad media y alta en puntos del occidente y en el noreste tenemos también este débil frente frío generando condiciones de nubosidad, interactuando con la humedad del golfo y estas precipitaciones que le comento son válidas durante esta jornada y de hecho todo el fin de semana, hoy sábado, mañana domingo e incluso el lunes todavía se pueden reportar algunas precipitaciones hacia la porción noreste del país, aunque son chubascos de manera aislada. Ahora sí pasamos a los detalles aquí en la Ciudad de México, les comento, hoy vamos a llegar a los 28 grados, el cielo medio nublado y recuerde que aunque es de forma aislada no se descarta algún chubasco, para que se dé una idea el porcentaje de precipitación solamente es de un 30 por ciento, pero sí se puede dar en algunos sectores, si tiene alguna actividad al aire libre, pues especialmente tómalo en cuenta, esta noche medio nublado y 17 grados, un poco fresco al finalizar este día, ¿qué nos espera el resto del fin de semana? Mañana pues prácticamente se repite la historia, es un poco más alto el porcentaje de lluvia para mañana, ya se puede reportar esta lluvia de manera más constante, 60 por ciento, chubasco y tormenta, mínima de 13, máxima de 26, luego por ahí de lunes medio nublado, también con algún chubasco aislado, llegamos a los 29 y para el martes parcialmente soleado, cerca de los 30 grados, ya para el martes vamos dejando atrás esta presencia de chubascos, y nos vamos a Toluca, hoy llegamos a los 24, cielo parcialmente soleado, el domingo y el lunes medio nublado, chubasco, tormenta aislada, temperaturas mínimas frías, 6 grados, esto en el transcurso de las primeras horas, pero rápidamente aumenta por la tarde de domingo y lunes, llegamos a los 23 o los 24, en Puebla 27, medio nublado y lluvia ocasional, mañana mayormente nublado, chubasco y tormenta, 25 grados, si hablamos de lunes, medio nublado y prevalece la presencia de lluvia llegando hasta los 26, Tulancingo, 28 el día de hoy, 29 en el caso de Tlaxcala, Valle de Bravo con 27, en estos sectores no se descartan algunos chubascos muy aislados, para Tula 29, caluroso en Querétaro con 32, cielo parcialmente soleado, pero si hablamos de calor, en el caso de Cuautla, pues el ambiente va a ser un poquito más incómodo, caluroso en esta tarde, con abundante sol, llegando hasta los 36 grados en esta tarde, nos vamos a Cuernavaca, en donde pues estas condiciones también dominando el calor a la orden del día, 36 grados parcialmente soleado, no hay cambio en la temperatura, mañana domingo con 36, sin descartar algunas lluvias de manera ocasional, muy aislada, y el lunes también mínima de 20, máxima de 36, y pasamos a los detalles de Pachuca, en donde esperamos un cielo parcialmente soleado, lluvia de forma ocasional, el domingo 24, mayormente nublado, y el lunes medio nublado, lluvia ocasional, llegamos a los 25. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, yo no me despido, lo voy a ver un poquito más adelante, quédese con nosotros, aquí en Telediario Matutino, muy buenos días.